Hola, hola, apreciados pacientes, bienvenidos a este consultorio virtual de pulmón crítico. Les habla Abraham Ali, yo soy neumólogo y estoy en la ciudad de Bogotá. Estás viendo el canal pulmón crítico. Bienvenido a esta transmisión en vivo. Aquí en este canal de pulmón crítico hablamos de la salud y de la enfermedad respiratoria. Así que bienvenidos a todos y hoy los he citado para un tema inusual o usual. No sabría cómo definirlo. Es para poder hablar con ustedes sobre la inteligencia artificial. Pero vamos a hacer una evaluación de inteligencia artificial discretamente diferente. No voy a explicar los diferentes sistemas de inteligencia artificial y su aplicación en la medicina, ni su aplicación en la neumología, sino que les voy a comentar o vamos a poder discutir en vivo una comparación entre el hombre, entre el ser humano, entre el médico, que en este caso soy yo, entre el neumólogo y la inteligencia artificial con una herramienta que se denomina chat GPT. El chat GPT ha sido tradicionalmente o es la forma más nombrada de inteligencia artificial de modo reciente. ¿Cómo vamos a ejecutar esta tarea? A ver, le voy a mostrar. Aquí se encuentra la pantalla que ustedes van a ver relacionada con el chat GPT. Le vamos a hacer al chat GPT exactamente las mismas preguntas que ustedes me van a ir haciendo a mí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que yo contesto la pregunta que ustedes me hagan y posteriormente la misma pregunta que ustedes hagan, yo se la voy a transmitir al chat GPT y ustedes van a juzgar si en este momento la inteligencia artificial está o no está preparada para reemplazar a un médico o cuando ustedes asistan a una consulta para poder dar respuesta. En el consultorio anterior les mostré que recibimos una placa de YouTube que muestra o tiene un reconocimiento al pasar por más de 100 mil suscriptores. Entonces, quería agradecerles nuevamente a ustedes que son los directos beneficiarios del conocimiento que compartimos aquí orientado a los pacientes y a los familiares de pacientes. Vamos a comenzar a contestar las preguntas, a saludar a las personas que están conectadas en este momento en directo. Alfonso Murcia, a Cecilia Arango. Recuerden que ustedes son las personas que juzgan el concepto de la inteligencia artificial versus el hombre, versus el ser humano en este campo de la neumología. Hay muchos campos en los que esto se pudiera desarrollar, muchos campos en los que se pudiera hablar y discutir. Entonces, espero sus preguntas. Muchas gracias a los que están conectados. Hay un número impresionantemente grande de personas conectadas y solamente llevamos dos o tres minutos de transmisión. Aquí está la primera pregunta. Es Mapicuma Cubillos. Buenas tardes, doctor. Para un paciente con proteínosis alveolar pulmonar después de los lavados pulmonares, ¿cuál es el tratamiento recomendado? Esta pregunta tiene una complejidad importante debido a que hoy en día, en la mayoría de los países de América Latina, no está disponible un tratamiento adicional a lavar el pulmón. Los medicamentos que se pueden encontrar en el mundo lo que busca es disminuir que unas células que se llaman los macrófagos puedan actuar para comerse esa proteína que se encuentra dentro del pulmón y lavar el pulmón, limpiar el pulmón, estimular a los macrófagos. Esa es la idea. Las células se llaman macrófagos y se busca estimular. El problema, la no disponibilidad de estos medicamentos. Entonces, vamos a quitar la pregunta y vamos a hacer la pregunta al chat GPT. Después de hacer lavados pulmonares, era la pregunta, pulmonares en pacientes con proteínosis alveolar, ¿qué se puede usar? ¿Cómo medicamento? Veamos la respuesta. A ver, comienza el chat GPT a decir que la proteínosis alveolar es una enfermedad rara que se caracteriza por acumulación de líquido de proteína en los alveolos, lo que dificulta la respiración. Dice, después del lavado pulmonar, el tratamiento farmacológico suele ser necesario para ayudar a mantener los pulmones libres y prevenir la recurrencia de la proteínosis. Algunas opciones son el factor estimulante de colonias, los corticoides, eso no es tan cierto, uno no utiliza corticoides para disminuir la proteínosis alveolar, y la terapia inmunosupresora, como la satioprina y el rituximab. Entonces, tristemente, tengo que diferir de estas dos últimas observaciones. El chat GPT lo toma de internet, pero los pacientes que sufren de esta enfermedad, que es ese acúmulo de proteínas dentro del cuerpo, si se le dan estos medicamentos, la respuesta es mínima y se pone en riesgo importante. Más sin embargo, el chat GPT se libra de problemas y dice, es importante tener en cuenta que el tratamiento de la proteínosis puede variarse en el paciente y la causa. El médico especialista determinará el enfoque terapéutico más apropiado para cada caso individual. Bueno, perfecto, aquí estuvimos con la primera pregunta. Ustedes van analizando cómo toman cada una de las respuestas. Bueno, puede ser un poquito difícil no perderme aquí en las preguntas haciendo esto. Dice Hugo Ernesto Mejía, desde que tomo sildenafil se ha bajado mi presión. Antes tenía 120 y hoy tengo 165. El sildenafil es el medicamento conocido como Viagra y se utiliza para el tratamiento de la hipertensión pulmonar. Pero resulta que este medicamento abre los vasos sanguíneos en general de todo el cuerpo, más de los vasos pulmonares y es capaz de bajarle la tensión a los pacientes. Entonces eso es lo que sucede en este caso. Es una respuesta que podría considerarse normal a menos que la enfermedad esté muy avanzada en el paciente y en ese caso esté siendo una manifestación de demasiada presión del lado derecho del corazón. Vamos a ver qué dice el chat GPT. Luego, pues me va a tocar simplificar la pregunta, pero es el sildenafil me baja la tensión déjenme ver los valores que me decían aquí de 120, 70 y hoy 165. Me baja la tensión arterial de 120, 60 120, 75 a 160. ¿Es normal? Esa es la pregunta en este momento y dice el sildenafil se utiliza para la difusión eréctil y la hipertensión arterial pulmonar. Uno de los efectos del sildenafil es la reducción de la hipertensión arterial. Por tanto, es posible que experimente una disminución de la presión arterial. Bajar esa tensión no es inusual después de tomar sildenafil, especialmente si tienes una presión arterial inicialmente normal. Sin embargo, tenga en cuenta que la respuesta a los medicamentos puede o perdónenme, no les estaba compartiendo la pantalla. Aquí está lo que les estaba leyendo. Es fundamental que consultes con tu médico o profesional de la salud. Recuerda que la automedicación y los ajustes en la dosis de los medicamentos sin supervisión médica no son recomendables. Bueno, perfecta esta parte de aquí. Voy a dejar el chat. Me voy a hacer acá y vamos a seguir saludando a algunas personas que están conectadas en esta batalla, entre comillas, entre el hombre y la inteligencia artificial. Estela Rivera, Silvino Acosta, Edilberto Lozano, Miriam. Está Grisel Estela y aquí parece que hay otra pregunta. Antares de Ascalón. En febrero tuve neumonía por COVID. Voy a ver si logro ir escribiendo alguna de las preguntas para ganar, para ganar algo de tiempo. Entonces, en febrero tuve neumonía por COVID. Tuve COVID. Hace siete días tuve disnea respiratoria por mariscos. Tomé premisona. Mariscos. Tomé premisona. Salbutamol. Y ahora expulso lemas fusionada con sangre rojo, rojo oscuro. ¿Es grave? Bueno, entonces voy a contestarles primero antes de quitar la imagen y compartirles lo que nos responda el chat GPT. Y es la disnea, o sea, el ahogo, cuando las personas consumen mariscos, se relaciona más con el cierre de la parte superior de la vía aérea. Eso se llama con el cierre de la glotis. O sea, que a una persona puede quedarle el pulmón obstruido, el pulmón tapado completamente. Y por tanto, la persona no va a poder respirar de forma adecuada. Y esa presión que se produce va a poder generar un edema pulmonar. Y el edema pulmonar es moco, es líquido con sangre. Eso puede ser lo que sucede en un caso como este. Vamos a ver qué nos está respondiendo el chat GPT. A ver, aquí dice la expulsión de sangre con flema se llama hemoptisis. Es un síntoma preocupante. No voy a leer todo. Las causas pueden ser neumonía, tuberculosis, embolia pulmonar, cáncer. Dado que usted tuvo COVID en febrero y recientemente presentó disnea después de comer marisco, es posible que haya desarrollado una inflamación de los pulmones o una reacción alérgica. La administración de prendizona y salbutamol puede haber aliviado los síntomas respiratorios en ese momento. Es importante que busque atención médica de inmediato, dice aquí, para determinar la causa de la hemoptisis. Un médico especialista en enfermedad respiratoria puede revisar una evaluación exhaustiva. Si presenta síntomas adicionales como dolor torácico, dificultad respiratoria, busque atención médica de inmediato. Bueno, ustedes van juzgando, juzgando la respuesta que se presenta. Esto es en vivo. Carolina Villa, con el gusto Ruth Villa. Muchas gracias. ¿Cuál es el antibiótico que ayuda más a eliminar la pseudomonas aeruginosa? Bueno, yo normalmente este tipo de preguntas no las contesto de modo específico con el nombre de los medicamentos porque no es lo que se desea en estas situaciones. Pero en este caso, debo responder cuál es el antibiótico para que ustedes puedan comparar que ayuda más a eliminar la pseudomonas aeruginosa. La pseudomonas aeruginosa es una bacteria agresiva de características hospitalarias. Normalmente la pseudomonas aeruginosa no es una bacteria que se encuentra en la calle, se encuentra dentro de los hospitales. Y el antibiótico por excelencia que es capaz de matar la pseudomonas se llaman los carbapenémicos. Y dentro de ese grupo se encuentra el meropene, el ibipene, el toripene. Y hay otros antibióticos como cestacidime y piperacilina tazobactam. Y en algunos casos podría utilizarse cefipime o combinaciones de antibióticos pueden ayudar a matar la pseudomonas. Vamos a ver qué nos contesta el chat GPT. Dice la pseudomonas es una bacteria conocida por ser resistente a múltiples antibióticos. La lección del antibiótico para tratar de una infección por pseudomonas depende de varios factores como la gravedad de la infección, la ubicación de la infección, la edad y los resultados. Algunos de los antibióticos incluyen carbapenémicos, meropenem y mipenen, ertapenem. Aquí se equivocó la inteligencia artificial. El ertapenem no es un antibiótico que pueda matar la pseudomonas. Y las cefalosporinas como el cestacidime y cefipime que fueron las nombradas y cuando les decía combinaciones, fluoroquinolona y los aminoglicosos. Entonces, difícil para ustedes poder juzgar algunas de estas situaciones o condiciones que estamos tratando de evaluar hoy. Bueno, seguimos con las preguntas. Gracias, gracias, Zulma. Si una persona, dice Sor Álvarez, tiene nódulos, puede trabajar en el frío. Entonces, si una persona. Dios, estoy escribiendo donde no es. Si una persona tiene nódulos, puede trabajar en el frío. Voy contestando. Eso es una cosa que no tiene una relación directa. O sea, los nódulos pulmonares generalmente se presentan por infecciones o por secuela de infección o se presentan por enfermedades inmunológicas. Eso se llaman por vasculitis. Y la otra razón puede ser el inicio de ciertos tumores. Entonces, no hay una relación directa entre una de estas dos cosas en relación con el frío. Pero habría que afinar en ocasiones si esos nódulos que se presentan son capaces de alterar algún sistema de defensa pulmonar y por consiguiente generar deterioro en el paciente. Pero la relación directa no existe. Vamos a ver qué contestó el chat GPT. Dice la capacidad de trabajar en ambientes fríos con nódulos depende de la causa de los nódulos de la gravedad de la afección. Los nódulos pueden ser causados por diferentes factores como infección, inflamación y cáncer. Por tanto, es importante que la persona sea evaluada por un médico para determinar la causa subyacente de los nódulos y evaluar la gravedad de la infección. En algunos casos, los nódulos pueden no interferir con la capacidad de la persona para trabajar en ambientes fríos. Sin embargo, en otros casos puede ser necesario tomar medidas para proteger a la persona. Bueno, sigue hablando otras cosas adicionales. Dice en general se recomienda que las personas que trabajen en ambientes fríos tomen medidas para proteger su salud, como usar ropa adecuada para el clima frío, hidratados, tomar descansos para evitar la fatiga. Muy bien, seguimos con las respuestas. ¿Cómo irá la cosa? ¿Quién irá ganando? ¿Cuál es la percepción de ustedes? Los que quieran anotar en el chat, me gustaría conocer su percepción. Jesús Antonio Rojas Maldonado, mi neumólogo me ha ordenado una endoscopia pulmonar. ¿En qué consiste? Mi neumólogo me ha ordenado endoscopia pulmonar. ¿En qué consiste? Consiste en entrar dentro del bronquio a través de la tráquea, a través de la boca inicialmente, en algunos casos de la nariz, después se va la tráquea, después se va a los pulmones. Y cuando se entra a los pulmones, se llama una broncoscopia. Y en ese caso se utiliza para evaluar todo el árbol bronquial y todos los pulmones. Hacer un lavado, tomar una biopsia, mirar si hay lesiones. Y con eso se pueden determinar las causas de las enfermedades que tiene el paciente. Vamos a ver qué dijo el chat GPT. Dice la endoscopia pulmonar puede ser realizada para diagnóstico, para toma de muestra durante la endoscopia y para tratamiento. Es un procedimiento generalmente seguro, pero como cualquier procedimiento, tiene riesgos asociados. Recuerde que esa información es general y no reemplaza una recomendación médica. La endoscopia pulmonar se conoce como broncoscopia. Es un procedimiento para evaluar el interior de la vía respiratoria y los pulmones. Bueno, muy bien. Esto está curioso. En este momento hay 90 personas conectadas en vivo. Veo 19 manitos así y veo. No sé, no sé cuántos corazones hay en este momento, pero hay algunos corazones. Muy bien. Recuerden que la medida en que ustedes dan like, si les gusta la actividad, permite que otras personas es para podrán ver los diferentes videos. ¿Qué dice Jack? Hola, doctor Ali. Siento que el chat GPT creo que ya no es para todos o al menos para personas asignadas que entienden las respuestas. Natural dice qué significa la paratiroides secundaria. Bueno, este es un tema poco neumológico, pero en general para tiroides, para tiroides secundaria, pero en general los órganos pueden tener otras estructuras que se denominan estructuras satélites y esas estructuras satélites pueden servir en un momento dado para reemplazar la función de la glándula original. Y esa situación de la paratiroides se presenta usualmente cuando las personas tienen falla de los riñones, insuficiencia de los riñones. Y en ese caso la insuficiencia de los riñones es capaz de estimular la aparición de esas glándulas adicionales. Vamos a ver qué contestó el chat GPT. Yo creo que ustedes no alcanzan a ver. Es muy difícil mostrarles todo en algunos casos, pero les leo. Dice la paratiroides secundaria es una afección de las paratiroides que se vuelven hiperactivas debido a una insuficiencia renal. Las glándulas paratiroides son cuatro que se encuentran en el cuello y son responsables de la paratormona. Cuando se desarrolla una enfermedad renal crónica, el cuerpo no puede eliminar los desechos y el exceso de líquidos en la sangre como debería. Esto puede acumular el fofato en la sangre y disminuir el calcio. En respuesta a esto, las glándulas paratiroides se vuelven hiperactivas y producen niveles elevados de PTH, lo que se conoce como paratiroides secundaria. Bueno, seguimos aquí ahora con la pregunta de Dori Hill. ¿La medicina alternativa puede ayudar en el tratamiento de la hipertensión pulmonar severa? Hay que ser muy, muy respetuoso de la medicina alternativa. En muchos casos funciona bien para ciertas situaciones, pero es complicado. Es que me toca escribir y hablar al tiempo. Es complicado que pueda curar la hipertensión pulmonar porque la hipertensión pulmonar severa es una condición de una gravedad tal que los vasos sanguíneos se encuentran supremamente cerrados y comienza a crecerse el corazón. No es la enfermedad usual que deba ser tratada con este tipo de intervención, pero este tipo de intervención es en medicina alternativa. Depende cuál puede ser, puede ayudar en situaciones específicas. Vamos a ver qué dijo el chat GPT. Dijo no hay evidencia científica que respalde la afirmación de que la medicina alternativa puede curar o tratar la hipertensión pulmonar severa. Esta es una condición seria que se produce cuando las arterias pulmonares están anormalmente elevadas. El tratamiento médico convencional puede y comienza a decir cuál es el tratamiento médico convencional. Ok, dice Fulvia Colocho, tengo una fibrosis pulmonar y me apareció la pseudomonas aeruginosa. Me aplicaron piperacina 14 días, tengo un hongo cándida con boriconazol cada 24 horas. Ya fue controlado eso. Bueno, pero acá no hay una pregunta. Me parece que ese sí es el tratamiento correcto para ello. Rosy Ramírez y lo hablamos antes. Tengo asma y he pasado varios meses con flema verde. Tomé una dosis de antibiótico. Tomé una dosis de antibiótico y no me quita. Tengo asma y he pasado varios meses con flema verde y no me quita. Ahora vamos a ver la respuesta para mí es supremamente sencilla. Cuando estas situaciones se presenten, tienes asma, tienes la vía aérea inflamada. Si hay flema verde y tomaste antibiótico y no mejora, puede que haya una actividad de la enfermedad asmática, pero puede que también tengas una bacteria que no esté teniendo una respuesta adecuada al antibiótico que recibiste. Recibiste el antibiótico durante un tiempo muy corto y por eso no mejoraste. Entonces vamos a decirle aquí tengo asma y no voy a mirar cómo era la pregunta. Tengo asma y he pasado varios meses con flema verde. Tengo asma y he pasado varios meses con flema verde y tomé un antibiótico y no se me quita. ¿Qué hacer? Ok, vamos a ver qué responde la inteligencia artificial. Dice si ha estado tomando antibiótico para una infección respiratoria durante varios meses y todavía eso no fue lo que se le dijo. Eso no fue lo que se le preguntó. Tomé un antibiótico y no se me quita. Y responde la inteligencia. Si ha estado tomando antibiótico para una infección respiratoria durante varios meses y todavía tiene flema verde, es posible que deba considerar otras opciones de tratamiento. En primer lugar, es importante determinar la causa de las flemas verdes. Si su asma no está bien controlada, puede estar contribuyendo a la producción de flema verde. En este caso puede no ser necesario ajustar el plan de tratamiento. Además, es posible que deba someterse a una evaluación adicional para determinar si tiene una infección resistente a los antibióticos. Si se identifica una infección resistente a los antibióticos por hongo, es posible que deba tomar medicamentos específicos para estas afecciones. Fulvia Colocho dice, ¿Puede repetir esa bacteria y ese hongo? Efectivamente, la pseudomonas aeruginosa puede repetir esa bacteria y ese hongo. Esa es la pregunta. Entonces, sí puede repetir porque la pseudomonas aeruginosa se caracteriza porque puede generar reapariciones o no quedar completamente muerta con el tratamiento y los antibióticos que se le den y puede reaparecer. En algunos casos, los tratamientos cortos hacen que las bacterias y los hongos no mejoren. Vamos a ver qué respondió la inteligencia artificial. Claro, disculpa por la confusión de mi respuesta anterior. Es posible que una infección bacteriana resistente a los antibióticos sea causada por bacterias como pseudomonas o estafilococos que son conocidas por su capacidad de desarrollar resistencia en cuanto a las infecciones fúngicas. En algunos casos, la presencia de flemas verdes persistente puede estar relacionada con una infección por hongos como el aspergirus. Sin embargo, solo un médico puede realizar un diagnóstico preciso y determinar la causa exacta de las flemas verdes. Estamos llegando a las 6 y 30 de la tarde. Voy a contestar unas preguntas más. Esto ha hecho más difícil toda la forma de desarrollar este consultorio, pero creo que hemos podido contestar las preguntas. Hola, doctora Liz, soy paciente suyo en Bogotá. Ahora me encuentro en Caracas. Soy un webop, me llamo Luguidia, me está dando dolor en la espalda. Las personas que sufren de EPOC en ocasiones tienen dolor en la espalda porque tienen mucho trabajo respiratorio. Los bronquios están cerrados. Entonces, en ese caso, los músculos tienen que trabajar mucho para poder expulsar el aire. Entonces, esa es la razón. Aquí le estamos haciendo la pregunta resumida a la inteligencia artificial. Permíteme, quito esto. Y la inteligencia dice el dolor en la espalda es un síntoma común en muchas personas, incluidas aquellas que tienen EPOC. La EPOC es una enfermedad crónica de los pulmones que puede producir dificultad para respirar. El dolor de la espalda en EPOC puede ser causada por tensión muscular, por tos crónica, inflamación de los pulmones de la columna vertebral debido a la enfermedad o debilidad muscular debido a la falta de actividad física. Si su dolor de espalda es nuevo, está empeorando, consulta a tu médico. Bueno, estoy de acuerdo menos cuando dijo que la inflamación del pulmón por sí mismo produce dolor de espalda. Eso no es cierto. Nancy Malaber, mi padre está con una medicación de cálcula, inhaladores y el de Liptra. No importa que sean de polvo seco y tiene mucho dolor en la espalda, dice que le corre el dolor. Entonces recibe Liptra y tiene dolor en la espalda y también usa inhaladores. Bueno, aquí le estoy preguntando a la inteligencia artificial. Dejémosla que piensen mientras yo te contesto. Esto no importa que sean de polvo seco. El polvo seco es una forma de inhalar y abrir los pulmones de una forma adecuada. El dolor en la espalda no tiene relación con eso y más tiene relación con la pregunta anterior. Vamos a ver qué respondió la inteligencia artificial. Dice si estás tomando Lipitor, atorvastatina. Eso no es lo que estamos hablando y yo lo hice a breve porque la persona que hizo la pregunta dijo. ¿Dónde está la pregunta? Dios. Aquí dijo. El de Liptra, entonces la inteligencia artificial le cuesta poder interpretar si el de Liptra es algo que trata de decir la persona. El Liptra no es Lipitor, que fue lo que dijo la persona. Seguro Nancy Malabert lo que trató de comentar era el Liptra, que es un tipo de inhalador que viene en polvo seco. Entonces aquí la inteligencia artificial tiene una gran limitación porque no es capaz de salirse de las normas o de lo que tiene escrito dentro de su conocimiento al computador y poder interpretar el error de algunas personas al preguntar. Los médicos sí podemos inferir que algunos comentarios no tienen, no tienen definitivamente una relación directa con lo que la persona quiere preguntar. Entonces la palabra Liptra yo la interpreto como elicta porque ustedes los pacientes a veces se pueden confundir en algunas palabras. La inteligencia artificial no lo logró. Aquí tiene donde dice si está tomando Lipitor, eso es otra cosa. Pregunta Estela Rivera, ¿por qué mandan terapias de rehabilitación pulmonar? Las terapias, ¿por qué mandan terapias de rehabilitación pulmonar? Este es un tema importante para los pacientes que sufren de enfermedades pulmonares debido a que los pacientes con enfermedades pulmonares llegan un momento en que los medicamentos ya no funcionan, en que ya hay un límite en el cual la medicación no da más. Y en ese instante hay que trabajar en fortalecer los músculos respiratorios para lograr la respuesta adecuada de los pacientes. Veamos qué dice la inteligencia artificial, sigue escribiendo. La terapia de rehabilitación pulmonar es un tratamiento eficaz para mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades como EPOC, fibrosis. La EPOC es una enfermedad crónica, comienza a explicar la EPOC y después dice la terapia de rehabilitación pulmonar puede incluir ejercicios respiratorios, ejercicios aeróbicos, entrenamiento muscular y educación sobre la enfermedad. Ok, seguimos contestando a las personas que están aquí. Angelo Azola desde México, cada cuánto es bueno hacer la segunda biopsia líquida. Entonces, cada cuándo es bueno hacer la segunda biopsia líquida. Entonces, esta pregunta probablemente esté corta en la mirada porque la biopsia líquida se utiliza para el diagnóstico del cáncer pulmonar y para poder determinar algunas estructuras que tengan marcadores específicos para poder tratar la enfermedad de modo puntual. No es mi especialidad el cáncer de pulmón. Vamos a ver qué dice la inteligencia artificial, esperando que aquí me gane en la respuesta de cada cuánto. Vamos a ver. La frecuencia de la biopsia depende de varios factores, como el tipo de cáncer, el tratamiento, la respuesta y la presencia de mutaciones genéticas. En algunos casos, la biopsia líquida se realiza para monitorear la respuesta del tratamiento y detectar la aparición de nuevas mutaciones. En el caso del cáncer pulmonar avanzado con mutaciones EFR, se puede realizar la biopsia líquida antes de iniciar el tratamiento y luego de una forma periódica durante el tratamiento para monitorear la respuesta y detectar la aparición. Bueno, no sé si te satisfaga o no la respuesta, Ángelo, pero pues no dijo en concreto cada cuánto. Yo tampoco sabía cada cuánto puede hacerse. Alfonso Guzmán, tengo bronquietasias. Mi pregunta es si puedo realizar ejercicios. Cuando estaba más joven podía correr todo y era una persona activa. Esta pregunta es mucho más fácil. Le voy a poner en resumen. Estoy seguro que la va a contestar bien. Bronquietasias. Si se puede hacer la respuesta es si se une incluso a lo anterior. En el caso anterior, las personas que tienen enfermedades pulmonares crónicas deben hacer ejercicio. Es una obligación hacer actividad física porque ello determina un proceso de recuperación más fácil por el fortalecimiento de los músculos diferentes a los músculos respiratorios. Entonces la invitación es que sí. Dice la bronquietasias. Aquí dice lo que son las bronquietasias. Muchas flemas y dice el ejercicio físico puede ser beneficioso para las personas con bronquietasias siempre y cuando se realice una forma adecuada y supervisada. El ejercicio puede ayudar a mejorar la salud pulmonar. De acuerdo con eso. Alfonso dice estoy joven, tengo 37 años. Me detectaron una enfermedad, me decían que era asma, pero un neumólogo me dice que tengo bronquietasias. Correcto. Entonces si puedes hacer ejercicio, si debes hacer ejercicio. Dice Alirio Fernández, tuve una neumonía por COVID en 2021. A los siete meses me hicieron un TAC, engrosamiento intersticial en ambos lóbulos, atelectasias laminares, subsegmentales. Todavía hay días que siento ahogo y como presión en la garganta. Bueno, es la última pregunta a la cual voy a someter a la inteligencia artificial. En este momento es complicada. Esta pregunta es muy larga, pero vamos a decirle acá. Tuve COVID en 2021 y a los siete meses, a los siete meses me hicieron TAC, engrosamiento intersticial. De LLII, atelectasias, todavía me ahogo. Y presión. Entonces la respuesta a la pregunta es, tú estás teniendo lo que se denomina un COVID a largo plazo. El COVID a largo plazo puede dar esas manifestaciones de ahogo por el cierre de los bronquios, por la fibrosis de los bronquios. Y en tu caso, los pulmones, a pesar de que ha pasado el tiempo, tuvo en cierto momento unas secuelas de la COVID y esa es la manifestación que estás presentando. ¿Qué dijo la inteligencia artificial? Vamos a quitar aquí. Hasta acá vamos a llegar con la inteligencia y voy a mirar algunas otras cositas. Por ejemplo, lamentamos que esté experimentando estos síntomas después de haber tenido COVID-19. Es posible que el engrosamiento intersticial y las atelectasias se encontraran en su TAC puedan estar contribuyendo a sus síntomas de ahogo y presión en el pecho. Es importante que consulte a su médico para que pueda evaluar la gravedad de su condición. El tratamiento post-COVID puede variar según la gravedad de la afección y los síntomas individuales. Y es importante que siga las recomendaciones de su médico. En resumen, si está experimentando síntomas respiratorios, después de haber tenido COVID-19, consulte a su médico. Ok, entonces esa es la situación de la comparación entre el ser humano, el médico y la inteligencia artificial. Voy a mirar algunas otras personas que han estado conectadas y los que pongan abajo su concepto. ¿Quién ganó? ¿Qué les pareció mejor? ¿El médico, neumólogo en vivo o la inteligencia artificial con todos los computadores detrás? Me gustaría ver algunas de las opiniones que ustedes puedan dar. Mientras tanto, aquí les dejo mi cuenta de Instagram. Abranali MD, porque algunos me dijeron que no sabían encontrarla y me escribieron para este tema. Bien, aquí no encuentro donde quedó la última frase. Estoy en esta lucha. Aquí en Juliano, que siempre nos acompaña. Dice Juliano, prefiero la atención y sabiduría de un médico que la inteligencia artificial. Gracias Juliano desde Barranquilla. Diana Rodríguez, Yolanda Velasco. ¿Es un proceso normal tener tos si estoy con inhaladores y tratar una crisis en epoxi? Sí, en ocasiones la tos no se debe solo al bronquio cerrado, que es lo que hace el inhalador, o a la disminución del moco y las secreciones, sino que puede tener otras causas diferentes. Rosaura Martínez, Benralizumab es compatible con el inhalador, completamente compatible. Y la persona que está recibiendo Benralizumab y otros biológicos no debe abandonar sus inhaladores. María Los Ángeles Ruiz, ¿cuáles son los criterios que se deben tomar en cuenta para administrar los medicamentos en la fibrosis? La respuesta es de acuerdo a la condición, a la severidad que se ve en el TAC y a las pruebas de función pulmonar que incluyen la espirometría, los volúmenes pulmonares y la difusión de monóxido de carbono. Esos son los criterios que se tienen en cuenta. Lida Contreras, con la medición de la fracción de exhalado oxido nítico que se mide para un asmático difícil tratamiento. La gravedad de la inflamación dentro de los bronquios. Ayuda al diagnóstico y al seguimiento de la enfermedad y evaluar qué tipo de inflamación tienes tú en tu organismo. Kena Ruiz, saludando. Kena Albalucía Valencia, buena tarde. Nidia Gómez, me retiraron mi Tedanid por toxicidad. Esto no me deja más opciones de tratamiento. Sí, existe otra opción de tratamiento que es la pirfenidona. Depende si te aplica o no te aplica. Vianey Elizondo Sequeira, el doctor me dijo que tengo los bronquios inflamados crónicos. ¿Qué es? Es bronquitis crónica. Usualmente la bronquitis crónica entra del grupo de las enfermedades conocidas como la EPOC. Dice Albalucía, se dice que la inteligencia artificial desplazará al ser humano, incluso muchas profesiones, entre ellos la medicina. ¿Será cierto? Veo un empate. Yo estaba pensando eso. Dije, bueno, y si los pacientes que están conectados piensan que hay empate. ¿Qué debo pensar yo como médico? Me debo sentir alegre de que todos los sistemas de computadoras que alimentan y durante 10 años le han invertido tantos miles de millones de pesos para poder generar esa inteligencia. Y yo estamos empatados. Significa que el médico todavía sigue siendo vigente. Es mi conclusión, pero tengo conflicto de intereses. Yo siento que se equivocó en algunas cosas la inteligencia artificial. Buenas tardes, desde Honduras. Una persona con enfisema debe bañarse siempre con agua caliente. No es necesario. Hay personas que el agua fría no le genera mayor deterioro y no tiene problema. Lo importante en él es diferenciar un paciente de otro en esta situación. Pero el aire frío, sobre todo en EPOC, puede dar problemas y cerrar los bronquios. Luis Ernesto Rubio, un paciente con enfisema GOL4 que se descarta el trasplante por la edad de 70 años. ¿Qué otra acción le queda para el tratamiento de su enfisema? Luis Ernesto, le quedan muchas alternativas. Hay que mirar si tiene una rehabilitación pulmonar competente. Hay que determinar si tiene una intervención broncoscópica de reducción de volumen pulmonar. Si lo pueden operar y peluquear, así se dice, de modo respetuoso, el pulmón para disminuir su tamaño. Existen máscaras de ventilación no invasiva también para los pacientes y ayudarles en algunas situaciones. Luz Castillo, Nidia Gómez, ¿me ordena una biopsia pulmonar esto con qué fin tengo? FPL y tensión pulmonar. Mi doctor me ordena una biopsia pulmonar. Puede ser fibrosis lo que estás tratando de decir. En ese caso es para determinar la causa de la fibrosis. ¿Cuál es la causa específica de la enfermedad? Lely, camaños, porque uno no solo puede decir tiene fibrosis, sino saber qué tipo de fibrosis tiene el paciente para ver cómo tratarlo. Luis Ernesto, además las válvulas endopulmonares que otras acciones tienen de POCGOL 2, las que acabo de decir. Lorena García, claro, con el mayor gusto y lo seguiré ayudando. Falla cuando diagnostica. Es mejor los conocimientos del médico. Sirve para definiciones. Bueno, perfecto, Rosaura. Viviana Quesada, consulta. Mi mamá tiene 88 años, se cansa mucho. Le tomó una espirometría. Están bien sus pulmones, se cansa y todo olor a perfume en la hoja. Las personas que se les cierra el bronquio pueden tener los pulmones en la espirometría normal y tener una enfermedad pulmonar. En ese caso, si se considera que le afectan los olores y se sigue pensando en enfermedad pulmonar, hay que hacer diagnósticos de pruebas que cierren el bronquio. Hoy tengo un poco más de tiempo, por eso he seguido hablando tanto y hay 87 personas conectadas en vivo. Antares de Ascalón, muchas gracias, su sabiduría. Perfecto, muchas gracias. No había pensado en edema pulmonar, pero mis síntomas son eso. Ángelo Azola, desde México. Cada qué tiempo hay que hacer una biopsia líquida. Ya eso lo hablamos. La biopsia líquida fue la pregunta dura del día. Luz Amparo Cota, buenas tardes. En temporadas de frío que baja la temperatura, los bronco dilatadores que respimar tarden a hacerme efecto. Es normal. Hay inhaladores que actúan. El más rápido en actuación es a los 3 minutos. Hay otros inhaladores que actúan a los 10, 15 minutos. Entonces, por eso vas a tener diferencia entre uno y otro. Francisco, hola Zuli, hola Gloria Liliana, hola Livia. Me gusta más la anterior metodología, sus conocimientos. Gracias. No, esto era una prueba el día de hoy. Vuelos baratos. ¿Qué significa restrictivo en una espirometría? Pulmón chiquito. Puede deberse a fibrosis pulmonar o a poco esfuerzo, por ejemplo, entre otras cosas. O a deterioro de los músculos pulmonares. Edilberto, estoy medicado con pirfenidona. ¿Qué otro tratamiento habría para la fibrosis? Acá es al revés a lo que dije antes. Una opción de tratamiento es Ninteranito. Entonces, Livia Molina, Lorena García. Tengo EPA. Realmente ayudo el meporizumab, pero empezaré a seguir tratamiento. ¿A qué tiempo se lleva el tratamiento regular? Casualmente, voy a ver si logro mostrarte esto. Un artículo que publiqué recientemente, mira, en el Twitter, que también se llama Branaly MD, acabo de publicar un artículo. Este artículo lo publicamos sobre los resultados. Ahí está en inglés, los resultados de los pacientes con EPA y mepolizumab. Entonces, te invito a que busques en el Twitter para saber un poco más sobre esos resultados en esos dos pacientes. Genoveva, muchas gracias. Alba Lucy, definitivamente usted es mejor. Me retrato del empate. No te preocupes. Dios. Yo, honestamente, les digo, yo en algunos momentos cuando leía lo que contestaba la inteligencia artificial, decía empate. El problema es que muchos, algunas de las respuestas estaban equivocadas. Porque desea ampliar tanto que comienza a decir cosas que no corresponden a la inteligencia artificial. Estela, con el mayor gusto, Angélica, Beatriz Jiménez, sin lugar a dudas puedo observar que en la salud, supongo que también en otras áreas, no puede reemplazar el hombro el especialista. Sus preguntas son generalizadas, no tiene en cuenta las especificidades de cada paciente y en muchos casos la inteligencia artificial recomienda consultar al especialista Carlos Ordán desde Uruguay. Muy bien, y Gloria Liliana dice que el doctor Ali, Mónica Araos, que es el mejor neumólogo, Carla Urbina Anzalina de Perú, estoy con bronquios muy feo, yo soy asmática, uso inhalador, ¿qué más puedo? Estoy con salbutamol. Ese no es el tratamiento para el asma. El salbutamol es un tratamiento para abrir los bronquios, es un tratamiento de respuesta. Las personas asmáticas necesitan corticoides inhalados para su tratamiento. Gracias, Nancy, dice que el doctor. Quena dice que obvio el médico. Marleni, gracias, doctor. Silvino, para mí ganó el médico. Yo sé que ustedes me aprecian, muchos me aprecian y dicen que yo gané. De pronto, no sé si fue. Nunca, nunca lo suplantaron. El médico en vivo, doctor, es una eminencia. Espero visitarlo pronto. Estela García. Bueno, muchas gracias a todos. Aquí hay un montón de mensajes. Hoy tenemos una cantidad de mensajes. Voy a colocar las personas para hacer un reconocimiento a los que todavía están conectados luego de un consultorio de 45 minutos de duración. Hoy ha sido bastante largo, pero el tema de cambiar de una pantalla a otro hacía que fuera muy difícil todo. Pero aquí les estoy reconociendo a los que están conectados. Yolanda Velasco, Almabox. Aquí están los resultados. Ruth Villa, la inteligencia es para una emergencia. Pereda dice que, bueno, la mayoría dicen que ganó el médico. Siempre es importante. Así es mi don. Te explica muy bien y con calma. Creo que se viene un pulmón artificial. Bueno, veremos si llegamos. Tranquilo, tranquilo, Carlos. Siempre te digo que estés más optimista. En algunas ocasiones te veo un poco pesimista en tu abordaje. Efraín Alejandro es de Bolivia. Consuelo González de Perdomo, a quien aprecio también muchísimo. Le devuelvo el aprecio. Entonces, las personas que quieran conocer algunos otros aspectos pueden consultar al Instagram. ¿Por qué les he estado comentando el Instagram? Porque voy a iniciar una actividad en Instagram que es presentar mini casos clínicos de un minuto. Los síntomas que se presentan para relacionarlos con el diagnóstico. Yo creo que eso puede ser importante para algunas, para algunas personas. Hay muchísimos más mensajes. Voy a ir hacia arriba. Hilda Humana. Qué pena. Solo quería reconocerles la gran cantidad de personas que nos han acompañado el día de hoy en esta actividad. Entonces, queridos pacientes y familiares de pacientes. Este fue el video del hombre versus la inteligencia artificial. Gracias por haber estado conectados y nos vemos pronto.